Día 30 de abril, 1789, Jorge Washington toma posesión de su cargo como primer presidente de los Estados Unidos de América. 1492, los reyes católicos otorgan a Cristóbal Colón el título de virrey de las primeras tierras que descubra en América. 1803, Napoleón Bonaparte autoriza la venta de Luisiana a los Estados Unidos. 1906, se encuentra en Egipto el corazón del faraón Ramsés II. 1945, se suicida Adolf Hitler. 1829, Delibar rechaza la preposición de los departamentos de Nueva Granada y Ecuador de ser designado rey.